El alcalde de Tancitaro, Michoacán, Salvador Torres, regresó a despachar a su alcaldía luego de tres días de la incursión de grupos de autodefensa a ese municipio que aún permanecen en el lugar. ¿En qué condiciones encontró su oficina y cómo se presentó a trabajar este día? Buenas tardes, en condiciones bien formales como siempre he encontrado mi oficina y como siempre he encontrado el Palacio Municipal y estamos laburando normalmente. Cuando tú llegaste, ¿estaban afuera los grupos de autodefensa? ¿Te dijeron algo? ¿Te impidieron el paso o te dejaron el paso libre? ¿Cómo estuvo? No, de hecho aquí están afuera, están afuera aquí en lo que es la calle y aquí en la plaza. Están ahí y pues simplemente me recibieron y me dijeron que qué bueno que retomo mis funciones de presidente municipal y que vengo a despachar a la ciudadanía, que finalmente eso es lo que esperaban del presidente municipal. Ahora dinos, ¿están funcionando ya todas las oficinas del municipio para dar atención al público? ¿Hay clases en las escuelas? Sí, todas las áreas están trabajando, excepto seguridad pública. Seguridad pública no está funcionando, esas sí las tienen tomado ellos, pero todo lo demás está funcionando normalmente, tránsito, protección civil, las escuelas están laburando normalmente como venía funcionando, excepto creo que la Junta Local de Sanidad Vegetal. El secretario del gobierno ayer había dicho que las patrullas y el armamento están a resguardo de la policía estatal, esto es para evitar que alguien se apodere de ese armamento, ¿es así? Así es, efectivamente pusimos a disposición del Consejo Consultivo de Seguridad Pública tanto las patrullas como el armamento. El alcalde de Tancitaro confirmó que el grupo de autodefensa que tomó la alcaldía el sábado pasado permanece en el lugar y realiza las tareas de seguridad y vigilancia. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.